Seguramente he escuchado del Banco de México, la nueva propuesta del titular del Ejecutivo para el Banco de México es Victoria Rodríguez Ceja. Ah, cómo la hicieron de cuento los PRIistas, los de ese bloque independiente, que no son más que panistas, la verdad se ha dicho. Gustavo Madero, el otro del PRI, no, ya no cumple el perfil. Es que ustedes nada más van a nombrar una subgobernadora del Banco de México. Quien dice quién es el gobernador, la gobernadora es el presidente. O sea, cómo se les ocurre decir tantas cosas. Y es que el Banxico, de la mano de este José Luis Díaz de León, ya genera inconformidades. Está la propuesta, y aquí se la tengo, la propuesta la hizo Juan Ramiro López Robledo. Dice, hay que llamar a comparecer a Banxico. ¿Por qué? Porque está emitiendo una serie de estudios que ni siquiera son de ellos. Se los encargan a otros. Hay unas reservas extraordinarias en el país que ni siquiera se pueden tocar. Hay elementos suficientes, como llamaron a Lencho. Los Lenchos, híjole. Necesitan sacarlos, pero no, ahí con Monreal ahí va a estar difícil. Ya ve que trae el partido de ese Fuerza por México, que ya se lo van a aprobar. No sería suficiente ya para que a Richie le den salida. Digo, con todo y que sea buen operador político, pues ya es un caballo de Troya que todos conocemos y que todos podemos ver diariamente. Está confrontado con la idea del propio presidente de la República y eso no me parece saludable. Digo, porque es el jefe de la bancada del Senado. Yo ni quiero hablar de él, pero es que es tan mediático que anda. No, insisto en las elecciones primarias. Ya, ya. O sea, que si quiere elecciones primarias, váyase a Fuerza por México, que al cabo se lo van a dar el tribunal. Dice el tribunal, fíjese, que ese partido, el de Monreal, el de Pedro Aces, no, que sí es un buen partido. Nada más que no pudieron alcanzar el 3% porque había COVID-19. Pues y los otros partidos, ¿qué? ¿Cómo quedaron? Encuentro social igual o encuentro solidario. Y este de Fuerza por México, como es de Ricardo Monreal y de Pedro Aces, ese fue porque hubo COVID. No, bueno, Indálfer Infante se llama. Ahí tiene el video. Usted chequese el video y cómo está el rollo de cómo le quitan una presidencia municipal en Oaxaca a Morena. Y la pelea del Verde y Fuerza por México. Muchos rollos. ¿Habrá mucho billete ahí? Pregúntome yo, respóndome. Pues claro que sí, pues estos no brincan más que al son del billete. Y muchos acuerdos, por supuesto, tienen al gran protector ahí que se llama Richie. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo está esto del Banco de México? ¿Pueden llamar a comparecer? Sí, de acuerdo a lo que es las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. En este caso, la Cámara de Diputados pueden llamarlo a comparecer. ¿Por qué motivos? Aquí los expone el diputado Juan Ramiro. Sí, se llama Juan Ramiro López Robledo. A ver, diputado, ilústrenos. Aquí está. Chéquelo y vamos a escuchar. Ahorita le doy el análisis de lo que dice el diputado, que es correcto. El Banco de México tiene una función muy importante en la Constitución y a juicio de muchos no está cumpliendo cabalmente con esas atribuciones. Se dedica, contra lo que le autoriza su ley orgánica, a predecir con malos augurios el futuro económico del país. Ni siquiera hace estudios propios. Se los encarga a bancos y agencias financieras particulares y luego los anuncia como si lo fueran. No le corresponde hablar para el futuro, sino el presente. Y de eso parece que no se está ocupando bien. Si hay inflación en este país, si además de causas externas hay propias, es asunto del Banco de México. Para eso fue creado, es su responsabilidad, es su función constitucional. Por la Constitución, el artículo 93, y por la ley orgánica del propio Banco, esta Cámara debería pedir la comparecencia del Gobernador para que explique qué está haciendo. Con las reservas internacionales en exceso que tiene, casi más de la mitad del presupuesto del Gobierno para el año 22, y con su tarea de controlar el poder adquisitivo de la moneda en México. Muchas gracias, diputado Robledo. El diputado Juan Ramiro Robledo propone la presencia en la Cámara de Diputados del Gobernador del Banco de México. ¿Cuál es el objetivo? Que dé a conocer cómo es que puede generar ese tipo de sesgos, ese tipo de proyecciones, ese tipo de... Porque es el responsable. No crea, la llegada de Victoria Rodríguez Ceja al Banco de México les ha causado mucho ruido. Porque están acostumbrados a manejar la especulación. No es que va a aumentar, es que el dólar va a subir y se va a disparar y no vamos a crecer más que al 3%. Oye, las proyecciones internacionales dicen que al 6.4%, 6.6%. No, pero están equivocados. Nosotros decimos que va a crecer al 4%. Es una falta de respeto. Entonces, de acuerdo a la misma, las mismas atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, pues lo correcto es llámenlo. Llamen al presidente del Banco de México, al titular de Banxico, porque, caray, estas personas de veras se han manejado con una ligereza que debe ser considerada por, en este caso, la Cámara de Diputados. Llámenlo a comparecer, pídanle explicaciones en qué basa sus argumentos, porque tiene una gran cantidad de reservas, en millones de dólares, de dólares, y están bajo su custodia. ¿Quién nos dice que estos personajes no han medrado con esas cantidades? ¿Quién nos puede asegurar que este tipo de personajes no tienen sus fondos ahí como aparecieron los del INE, verdad? 1.300 millones de pesos. ¿Quién nos puede asegurar que estas personas no tengan jineteando millones de dólares? ¿Saben lo que significa el jineteo? La especulación, con recursos que no son subidos, que son del país, son de la nación. ¿Quién nos dice que no tienen ahí el dinero jineteado por ahí en algunas cuentas, que les reditúen muchísimo más? Por eso es necesario que comparezca. Que está confrontado, sí, el Banxico también, los funcionarios ganan más que el presidente. Sí, lo acaba de anunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen derecho a ganar más que el presidente. Pues es que la Suprema Corte se tiene que alinear, ni modo que la hagan de cuento, porque, pues, caray, el hecho de que tengan en custodia tantos miles de millones, 50 mil millones de dólares en remesas, y ¿quién las maneja? Pues ellos. ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles son los estudios de factibilidad que tienen? ¿Por qué no dan un informe? Hay muchos casos ahí. Nada más déjeme, le pongo aquí esta información, que no quiero que se me vaya, porque es del tremendísimo boro, pues que le dan su arreglada en redes sociales. ¿Por qué? Pues se quejó de que no ha recibido el certificado de la vacuna, y es que él requiere eso. Dice que no cuenta con el certificado, pese a que ya envió los documentos que piden una y otra vez. ¿Los usuarios en redes sociales recuerdan que solo se requiere la CUR? ¿No más? No, si estuvieras gobernando tú, Calderón, ya nos hubieras endeudado hasta el tope. Mire, lo que no le voy a... No le voy a... Este es una piñata. Y es que Pescal... Pescal... Pasquín Beltrán, Pascal Beltrán del Río, quien ha intentado es cargar su certificado de vacunación anti-COVID y no lo ha conseguido, y sale el boro, ¿no? Felipe Calderón. Yo también, Beltrán del Río, he tratado sin éxito de obtener mi certificado. Deja de mentir. Otro más le compartió, mire, para estas vacunas no han certificado, no se han atarregado. ¡Ah, qué caray! Y otro más... No, es que está... Se pone de a pechito, ¿eh? La segunda dosis. Pues, antes te vacunaron, pues tú ya estás conservado, ni modo que te vaya a pasar algo. Y acá le dicen, che, mentiroso, si te vacunaste en México, no te piden documento, mandan mensaje al WhatsApp, el certificado ingresa a tu número de CUR y te llega el enlace de descarga. No mientas. Ah, cuando fue allá a favor de... Pues iba él por... ¿Cómo se llama la empresa esta que... Por Odebrecht? Sí. Cambio climático. Cuando andaba en esta reunión allá en... En los Estados Unidos, pues... No, es que le dan hasta por debajo de la lengua. Y se lo gana, ¿eh? Se lo gana solito. Te compartimos este video donde explicamos las tres opciones para solicitar la corrección de datos del certificado. O aquí te decimos cómo descargarlos, ¿eh? Bueno. Iberdrola, Iberdrola. No me acordaba del... Del dato este de este personaje que, bueno, en redes sociales es una piñatita. Así, péguenle, péguenle, péguenle al negro, péguenle al negro. No tendrán pena. No, no, no la conocen. Estoy seguro de ello. Porque si tuvieran tantita vergüenza, pues no estarían en esas condiciones haciendo el ridículo ahí en las redes sociales y que no puedo conseguir mis documentos. Están acostumbrados a que todo les hagan. Fueron los... De la época del presidencialismo totalitario. Yo quisiera ver al sabrosito este de Loretito cómo no se daba baño con ellos. Y aquí lo tengo, mire. Aquí lo tengo en pantalla. A ver, vámonos. Vámonos, porque también te tengo aquí, Loret. Hablo hasta de Juan Gabriel, pero nada, dice el video escándalo de su secretario. Otro montaje. O sea, ¿qué calidad moral tiene Loret? Si Loret dijera esto en los tiempos de Calderón, no lo contaba, se lo aseguro. Digo, estoy hablando de algo que conozco perfectamente, no estoy hablando al tanteo. Esto es algo que, de veras, no, no lo contaría, se lo aseguro. Porque estaba muy fuerte la censura, es cierto. Y había represalias, represalias, pero fuertes. Incluso con las mismas giras presidenciales que hacían, pues eran giras arregladas. Ellos decían quién iba a participar, quién no iba a participar. Era una simulación tremenda. Esto, nadie me lo platicó. Esto yo lo viví en primera persona. Es decir, lo vi. Nada más que son cínicos, son burlones, son groseros con el pueblo de México y creen que nos pueden engañar con los mismos cuentos de siempre. Pasa que siempre tuvieron... Se acuerda de las famosas pensiones de los presidentes, de los expresidentes. Es que eso incluía un grupo de personal para que les hicieran sus discursos. Ah, tenían personal del Estado Mayor Presidencial. Aparte del dinero, tenían equipo, tenían camionetas, tenían guardias, tenían, o sea, guarros, pues. Tenían todo. Y ahora que ya no tienen, ahora sí, ahora sí gritan. Que la vacuna... Es que, pues, se imagina, a ellos los iban a vacunar hasta ahí. Calderón nos puso hasta el tope con la influenza, hasta el chongo. Ah, Agüita, en lugar de vacunas, es en Durango. Ahí está el video en ACM, Canal 54. Aquí ya sabe que hay mucha, mucha información para todos ustedes. Y bueno, a ver si al... al Felipe Calderón, pues, le dan su certificado. Yo creo que no debe tener ningún problema. Son tres pasos, son bien sencillos, no tienen ningún problema. Quiere hacer ruido. Pero cada ruido que hace, tómala, tómala, tómala. Ay, Felipe, bueno, es para que le sueltan el teléfono, ¿no? Y creo que ni siquiera lo maneja él o tiene que manejar alguien de su equipo. Esos están forrados en dinero, pero aparecen... Digo, para ir a la Fórmula 1, por ejemplo, a las carreras esas que les gustan, son gustos caros, son de machuchones, de los grupos faraónicos del poder. Pues ya ven los avioncitos que se compraban, hombre, que el presidente ha dicho, chole con eso, yo no voy a subirme a esos aviones. Pues claro que no, pues cómo van a ser igual. Estos se quedaron acostumbrados al avioncito, al avioncito. Llámenme un medicamento y que pongan mi vacuna. Ya, ya, pues ni que no pueda hacer un trámite. Es el colmo. Pero bueno, métase a las redes y ahí lo arregla. Facilito y con la zurda. Facilito.